Peso Llegando está el carnaval, quebradeño, bicho, listá Llegando está el carnaval, quebradeño, bicho, listá Esa vez la quebrada huma huaqueña para bailar El quicharango y pombo, carnaval, listo para bailar Bailar, bailar, bailar Quebradeño, huma huaqueñito Quebradeño, huma huaqueñito Quebradeño, huma huaqueñito Quebradeño, huma huaqueñito Esa vez la quebrada huma huaqueña para bailar El quicharango y pombo, carnaval, listo para bailar Bailar, bailar, bailar Llegando está el carnaval, quebradeño, bicho, listá Llegando está el carnaval, quebradeño, bicho, listá Fiesta de la quebrada huma huaqueña para bailar El quicharango y pombo, carnaval, listo para bailar Bailar, 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 bailar Quebradeño, huma huaqueñito Quebradeño, huma huaqueñito Quebradeño, huma huaqueñito Quebradeño, huma huaqueñito Fiesta de la quebrada huma huaqueña para bailar El quicharango y pombo, carnaval, listo para bailar Bailar, bailar, bailar Fiesta de la quebrada huma huaqueña para bailar El quicharango y pombo, carnaval, listo para cantar Fiesta de la quebrada huma huaqueña para bailar El quicharango y pombo, carnaval, listo para bailar Bailar, 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 bailar